Eh... Ni hao, Sibania. Espera, canta tú. Un poquito de francés, a ver. Pero si no sale aquí. ¿No cantan? Ahora, espera. Mira, mira, o sea... ¿Cómo están conociendo? Bajo la sombra de... Cantas tú... Un poquito más, hombre. Pediendo sin permiso de todo río... Mentando al monstruo. Tu enemigo. Tu enemigo. Tu enemigo. Joder, vaya salero. Ya, pero yo ahora mismo... Estoy grabando, pero será que no? Que bien. Venga, venga, venga. Venga, venga, aquí ya te he lanzado. Venga, venga, aquí ya te he lanzado. Venga, venga, aquí ya te he lanzado. Ahí está, eh. Estamos grabando todo el rato, eh. Que yo soy el hombre más rico del mundo así. Viviendo de tus abrazos olvidaron que el hombre no es más que un hombre. Que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, venga. Que el hombre no es más que un hombre. Que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. ¿Bien? Sí. ¡Sí! ¡Con suegra! ¡Sí! ¡Ayú, ayú! ¡Fecilia! 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 Pero la gente está escuchando el... Claro, desde fuera. Venga, voy a tomar mano. No, no, pero si te hagan mano. Pero si te hagan mano, ¿eh? Lo que te sale... Pero si te hagan mano, ¿eh? Pero si yo no la hice en mi vida. Supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así. Viviendo de tus abrazos olvidaron que el hombre no es más que un hombre. Que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. ¡Bien! ¡Bien! ¡Thank you, thank you! Muy bien, muy bien. ¡Que vayas!